Rosemary Tapia para continuar con los anecdotarios de sus novelas esta vez le corresponde al crepitar de Loguera continuación de la raíz de Loguera recuerden que son tres capítulos en el primer capítulo les hablaré de cómo se origina la novela desea enterarse de estas y otras anécdotas suscríbase a mi canal de YouTube dele click a la campanita recuerden que estos videos salen viernes, sábado domingo a las 6 y 28 comienza la cuenta regresiva del estreno después si no tiene tiempo esa hora lo puede ver como video público los estudiantes en diferentes ferias los lectores de la raíz de Loguera me pedían la continuación de la novela llegó el momento en que les dije está bien voy a continuar porque yo sentía que había que contar mucho más de la raíz de Loguera pero esa noche que llego de la feria tengo un sueño mejor dicho una pesadilla yo sueño que yo iba rumbo Italia estaba sentada en mi asiento en mi asiento y de repente un hombre sale del vano camina con pesadez por el pasillo llega a mi puesto imagino que va a decirme algo pero en ese momento le veo el rostro es la viva imagen del terror pálidos los labios húmedos y temblorosos una mano sobre el pecho lo imagino mareado, enfermo intenta seguir pero un peso mayor lo vence se devuelve, me observa luego apoya el cuerpo sobre el respaldar de mi sitio yo trato de incorporarme pero me hace volver a sentar con una mirada fría con la muerte pintada en el rostro ellos la matarán usted también regrese devuélvase interpreto su expresión como una amenaza me incorporo y lo empujo fue una mala decisión con la mano sobre el pecho se inclina y brota un chorro de sangre abierto el extremo de una pluma fuente incrustada desde su pisa corbata antes que yo y otros pasajeros griten trato de apartarme del hombre este se desploma aún tirado en el pasillo agonizante saca fuerzas para decirme regrese la van a matar wow, ese fue el sueño yo cuando me desperté lo grabé grabé el sueño porque recuerden que la raíz de Loguera se origina por un sueño que yo estoy en en Plaona en el cementerio de Florencia me llamó la a mí me ha llamado siempre la atención con la serie de Loguera la facilidad que yo tengo para describir esos paisajes una y la sensación de pertenencia era como si describiera mi tierra era la tierra de mis ancestros y estaba segura que mi alma llegó primero como olvidar la ciudad de Dante a Ligier sabe que su espíritu es valiente aunque algunas veces su cuerpo se estremezca como unos al viento Victoria se siente así yo me siento que soy Victoria yo voy configurando la novela que ella regresa a Italia porque no cree en la muerte de su amiga yo coloco el escenario florentino y allí es donde vuelvo a sentir esa sensación de pertenencia cuando describo un paisaje florentino las calles el cauce armonioso de ríos y más adelante la visión de jardines de las villas y los campos de oliva tienen la facultad de relajarme a pesar a pesar de la confusión siente que le invade una buena disposición de ánimo pues se percibe rodeada de luz dorada en el entorno o tal vez dentro de ella escucha una música silenciosa que brota de las lomas de los campanarios de los recuerdos viajan después al norte de Italia y vuelve a sentir esa misma sensación porque cuando se encuentra con su tío Vicencio surge ese matiz de novela negra porque sale un jefe de policía un investigador privado amigo de Vicencio a mí hay cosas que me encanta es describir a los italianos cuando ellas llegan en la novela ven en la carretera ve el letrero que indica que están entrando a Rigutino en el monte Linaño alrededor se levantan las colinas de Arretines y enfrente un ancho portal Quinta Berrazán Vicencio se acerca a un hombre armado en la novela y le anuncia que viene a buscar a Faustino Berrazán él los esperaba en la puerta y ahí entro yo con una descripción y pongo mi pensamiento en verdad estos italianos son guapísimos ahí entonces viene y le presenta a Faustino el hombre tuvo la sensación de que era la primera vez que una mujer le sostenía la mirada y aquí viene la descripción Berrazán era alto de edad madura cabellos entrecados de contextura atlética ojos grandes y oscuros como la noche y la mirada penetrante una sonrisa socarrona que se matizaba con los pensamientos que en esos momentos corrían por su mente esas descripciones de italianos de paisaje florentino se me dan a mí con mucha facilidad no es lo mismo cuando tengo que describir otras escenas y cuando ustedes lean estas novelas se van a dar cuenta desea continuar con las anécdotas del crepitar de Loguera capítulo 2 suscríbase a mi canal de youtube y denle click a la campanita si ya leyó la raíz de Loguera no deje de leer el crepitar de Loguera la encontrará en los almacenes Gran Morrison de España el Dorado y los pueblos y los principales sitios de venta y recuerden esto continúa con todas mis novelas a las seis y treinta poco a las seis veintiocho para que vean viernes, sábado y domingo el despliegue que usted va a ver del estreno hasta siempre un abrazo